Hola amigos, soy Karol Tapia y estoy aquí en Line Up, en la oficina, no se lo pierdan, aquí por ISA TV. Ay, ya no sé qué hacer, cuando todo está al revés, porque hasta el cielo parece caerse, hay tanta soledad, que ya no puedo asimilar, quisiera verte, tenerte de frente, para poder soportar, la ley de gravedad, para poder controlar, los días infinitos. Es momento de sepultar el orgullo, es momento de derrumbar los murmullos, y llamarte, llamarte otra vez. Me he dado cuenta que lanzar las culpas al azar, solo nos daña y salimos heridos, es que esta soledad, me está partiendo a la mitad, quisiera verte, tenerte conmigo, para poder soportar, la ley de gravedad, para poder controlar, los días infinitos. Es momento de sepultar el orgullo, es momento de derrumbar los murmullos. Es momento de sepultar el orgullo, es momento de derrumbar los murmullos, y llamarte, llamarte otra vez. Oh, 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 oh. Es momento de sepultar el orgullo, Es momento de derrumbar los murmullos, y llamarte, buscarte, encontrarte, y llamarte, otra vez. Cuando yo estaba a cantar, la verdad es que empecé a hacerlo, ya grande, como hace 10 años, más o menos, ya canciones que me influenciaron más, como de los Cromberries, de No Doubt, de todo eso que estaba sonando hace 10-15 años, más o menos. Perfecto, oye Carol, ¿algún día dijiste, si no se me da esto de la cantada, a qué me voy a dedicar? La verdad es que nunca lo pensé tanto, pero llegué a pensar en ser veterinaria, pero me di cuenta que no era lo mío Supongamos que eres veterinaria ¿Qué te llevarías de comida a la veterinaria? Porque estás ahí conviviendo con muchos animalitos y pues a ver, ¿qué te llevarías? Pues una ensalada, una torta, una torta Nunca te das cuenta Y yo domino a la perfección Tus movimientos Y de tus reglas soy la excepción Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo De caminos nuevos De decirte adiós En cualquier momento Ya no tengo miedo De caminos nuevos De decirte adiós En cualquier momento Vienes contra la marea Vamos en reversa Si estoy a punto de soltarte Nunca te das cuenta Y yo domino a la perfección Tus movimientos Y de tus reglas Soy la excepción Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo De caminos nuevos De decirte adiós En cualquier momento Ya no tengo miedo De caminos nuevos De decirte adiós En cualquier momento No sabes nadar En este río sin mí Crees que vas ganando Pero, ay, Dios Ya no tengo miedo En cualquier momento Yo no tengo miedo De caminos nuevos De decirte adiós En cualquier momento Yo no tengo miedo De caminos nuevos De decirte adiós En cualquier momento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y te preguntan Pero lo digo como un lamento, como un quejido que el viento, se lleva por donde quieras ¿Cuál es tu fantasía? Mi fantasía es cantar en un festival gigante en el mundo ¿Vives en fantasía o en la realidad? Pues más en fantasía, la verdad, creo que eso no se nos da a los que estamos en la música Pero es que es como muy común, ¿no? Estar imaginando cosas, escenarios Para de ahí inspirarte para las canciones Y siempre me ha gustado mucho esta onda de los sueños, lo que representan Entonces, en la fantasía ¿Eres orgullosa, Carol? Chon, 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 a veces, lo necesario Yo creo que justo hay orgullo bueno y hay orgullo del malo Del orgullo del malo trato de evitarlo ¿Posición favorita? Pues dormida, sí Sí, sí, sí Chon, 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 chon Olía Tantas noches sin respuesta imaginando tu sonrisa Tanto tiempo largo de esperar y tú no aparecías Construyendo cada escena donde me decías Lo que quería escuchar Porque no hay realidad En el mar yo creo que hay sirenas Al igual que ola en la arena Veo volar dragones que me acechan Entre tanta fantasía ya no sé Si quieres de verdad No me quiero imaginar que tienes ganas de besarme Pero cada que apareces me demuestras lentamente que Sé que me encanta soñar Sé que no hay realidad En el mar yo creo que hay sirenas Al igual que ola en la arena Veo volar dragones que me acechan Entre tanta fantasía ya no sé Si quieres de verdad Cuando sea realidad Cuando sea realidad Si quieres de verdad Cuando sea realidad En el mar yo creo que hay sirenas de besarme En el mar yo creo que hay sirenas de besarme En el mar yo creo que hay sirenas de besarme Día o noche? Noche Noche Si Pues de hecho creo que los pensamientos llegan más en la noche Las vibras fluyen mejor en la noche La fiesta es en la noche La música es en la noche Todo es en la noche Y tu pasación favorita también es en la noche En la noche también Ya le saqué algo No se lo olvida Chicos quien hizo estas preguntas Adelante o atrás ¿Quién hizo esas preguntas? Pues no sé Siempre adelante ¿No? En la vida Yo estoy hablando de la vida Adelante Exacto Muy bien Carol Siempre adelante Chicos Vamos La que sigue Cantante favorito Florence Welch De Florence and the Machine Y Natalia Lafourcade ¿Qué te gusta más tener? ¿Los pies en la tierra O ir volando? Ir volando Ya No yo creo que un equilibrio Pero es bonito Imaginar que vuelas ¿No? Y volar por la vida Estoy en todas partes Como arroba carolmusicmx Así me encuentran en todas partes Y en plataformas digitales Carol Tapia Perfecto Y nosotros ya saben Estamos arroba Isatvmx en Facebook Y también nos pueden encontrar en Instagram Para que vean todo lo nuevo que estamos haciendo Porque ella es nuestra primera invitada Pero vamos a tener a muchos, muchos, muchos próximamente Donde vamos a estar, miren Sacando los trapitos al sol Así que no se pueden perder este line up desde Isatv Yo soy Pati Torres Ella es Carol Tapia Y nos vemos a la próxima Mua 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 Mira Donde va primarily A Mua ¿En qué Gracias.